Música Señora, usted me mira y solo sé Quiero corresponder a su mirada No sé si hago bien o mal, no sé Tan solo sé que usted me atrata, me atrata Y por favor no crea nada de lo que demuestra mi piel y mi cara Si siento pena o miedo es solo porque nunca amé Cómo quiero amarla Señora mía, soy prisionero de su ternura De su misterio, de su deseo y de su locura Señora mía, hay en mis manos caricias nuevas Y aquí en mi cuerpo un fuego extraño, casi una hoguera Señora mía, soy prisionero de su capricho De su experiencia y de tantas cosas que necesito Señora mía, yo quiero amarla de mil maneras Con pena y miedo, con furia y fuego Como usted quiera Señora mía, yo quiero amarla Señora, hoy le debo confesar Que hace algún tiempo la imagino Que el sueño a su lado despertar Sintiendo junto a mí su cuerpo tibio, tan tibio Y por favor no crea nada de lo que demuestra mi piel y mi cara Si siento pena o miedo es solo porque nunca amé Cómo quiero amarla Señora mía, soy prisionero de su ternura De su misterio, de su deseo y de su locura Señora mía, hay en mis manos caricias nuevas Y aquí en mi cuerpo un fuego extraño, casi una hoguera Señora mía, soy prisionero de su capricho De su experiencia y de tantas cosas que necesito Señora mía, yo quiero amarla de mil maneras Con pena y miedo, con furia y fuego Como usted quiera Señora mía, soy prisionero de su ternura De su misterio, de su deseo y de su locura Señora mía, hay en mis manos caricias nuevas Y aquí en mi cuerpo un fuego extraño, casi una hoguera Señora mía, soy prisionero de su ternura Señora mía, soy prisionero de su ternura